Hoy grabando nos será el amigo Johnny Films, lo mejor en audio y video, en ese gran séptimo aniversario para la promotora de espectáculos, Can Producciones, ok, para que chau, de manchay también, a que chau de manchay ¡Sasá! ¡Vaynos a Sasá! ¡El Pimperial! ¡Salí! Para Jesús Zacarías y su amor Yannis Bersánchez de manchay ¡Felicordero! ¡Sasá! ¡Hoy somos Johnny Films y tu es el minxureño! ¡Salud, salud! ¡Número! ¡Número dos! ¡Lo más reciente, chicos! ¡Vinxureño número dos! ¡Salud y tarde! ¡Gracias, quiero, pariachi! ¡A los perritos en mis cielos, a los ancianos! ¡Y vamos a Isabel! No me vuelvo a enamorar para sufrir ¡Cómo! No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Lo quito No dando al poco tiempo lo entendí Ahora que todo pasó Estás con ellos Yo solo estoy No decías adiós No pude salir Ahora que todo pasó Estás con ellos Solo estoy No decías adiós No pude salir Ahora que hago Estoy feliz No soy feliz ¡Buena Chavita! ¡Buenos! ¡Gracias, quiero! ¡El Easy Orelo! ¡Jeni, cheni! ¡Charrón! ¡Royez, San Marcos! ¡El Díferial! ¡Es mí! ¡Es mí! ¡Buenos! ¡Soy Dios! ¡Bueno Pollo! ¡Los Chasarreros! ¡Salud, salud! Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tu brazo se rendí No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Ahora que todo pasó, estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios no pude salir Ahora que algo y soy feliz Ahora que todo pasó, estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios no pude salir Ahora que algo y soy feliz Y no me vuelvo a enamorar ya no Para estar como Chupi ya no Ahora que todo pasó, estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios no pude salir Ahora que algo y soy feliz Ahora que todo pasó, estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios no pude salir Ahora que algo y soy feliz Buena Michelle de San Pedro ¡Epa! ¡Salud Carlitos Soriano! ¡Ya soy yo! ¡Ahí bajo, ahí bajo! ¡Geraldo! ¡Buena Carlitos Soriano de Pelos! ¡Buena City, se vuelve a... Y su padrino Pelos ¡Salud City! ¡Diego lo conocemos! ¡Milaros! ¡Su padrino Pelos y Poti! ¡Pourby! ¡Citi! ¡Diego, diario! ¡Cienes hermanos señores! ¡Monejitos! ¡Diego lo conocemos! ¡Famila Vida! ¡Terry 187! ¡Epa! ¡Salud! ¡Y ahora! ¡Logando Miguel Santiago! ¡Y gran Pitínín! ¡Mumarillo! ¡Todo carabellos Pitínín! ¡Mamitos buenos! ¡Bona Chuchu! ¡Bensi! ¡Bensi! ¡Hola Michelle! ¡Y vamos a Isabel! ¡Gitara! ¡Bien sin ti! ¡Sólo bien sin ti! ¡Desde que te conocí! ¡Yo te logré no perderé! ¡Pero tú! ¡Bienes con tu amor! ¡Sabes que me recuerde por ti! ¡No me vienes sin ti! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Sénte me contra el final! ¡Ay! ¡Sélo para Taeli! ¡Muy rica Chancho del Gallo! ¡Sélo para Taeli! ¡Sélo para Taeli! ¡Mucho te gusto! ¡Sélo para Taeli! ¡Sélo para Taeli! ¡Sélo para Taeli! ¡Mucho te gusto! Bien sencillo Bien sencillo Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Vuelves con tu amor Sabes que me voy a partir No me lo hiciste Nunca más Nunca más De ti me podré mirar ¡Salí! ¡Salí, mi hermosa! ¡Salí! ¡Voy a Chavita! ¡Ahí va, ahí va y salí! ¡Chavita! No puedo olvidarme de ti 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 No, 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 no Oye, bueno, qué bueno pues Crisito, Chica, Mariachi Elvin Perial Sanlí Vamos a bailar Sigue la cumbia, señores Sigue el espectáculo grande Ese es el VIX Ureño Número 2 Para ti, Harry Fields En el séptimo aniversario De Campo de Ancianes Y para Perrito del Cielo, Camarilla Chicos, se viene Saigua Se viene Saigua al escenario, chicos Olegito Ese muchito Ese muchito Ese muchito Así, así ¿Qué dices? ¿Qué dices? Te dejaste lejos de mí Me dejaste por otro amor Te trozaste mi alma con tu adiós Lo que te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad Pero eso te tocaba con mis sentimientos Yo no confío en confiar en ti Lo que te crees en mi ensayo, chicos Te repetirás Te repetirás De mi gran amor Sé que volverás Yo sé que volverás Conmigo otra vez Te repetirás De mi gran amor Sé que volverás Yo sé que volverás Conmigo otra vez Y ya no habrá oportunidad para nuestro amor Luis, me arrepentirá Gucci Me dejaste por otro amor Destrozaste mi alma con tu adiós Yo que te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad Pero tú solo jugabas con mis sensibilidades Fuera, brutojo Todo fui algo que alejí Lo maldito de conozco Y por eso Te arrepentirás, te arrepentirás Se dirán amor Sé que volverás conmigo otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás Se dirán amor Sé que volverás conmigo otra vez Y ya no habrá oportunidad para nuestro amor Lo mojaron Lo mojaron Y te arrepentirás Bueno, lo mojaron Y volverás Te arrepentirás, te arrepentirás Te arrepentirás, te arrepentirás Se dirán amor Se dirán amor No habrá oportunidad para nuestro amor Te arrepentirás, te arrepentirás, te arrepentirás Se viene Saigo al escenario Se viene Saigo, chicos Luego retornamos a Johnny Films Adelante, pues vamos allá Nuestro amigo Gran Saigo Y su nueva generación Y la cuba Que lo van subiendo allá Yosimar Ganaba Santa Que Asimba